En la República Dominicana existe al norte de la misma una región muy destacada conocida como el Cibao, hogar del merengue y poseedora de una de las tierras más fértiles y productivas del país. La República Dominicana sobresale como el país hispanoamericano donde se puede encontrar la mayor cantidad de personas negras o de ascendencia negra. Sin embargo, al entrar en lo que es el Cibao se puede apreciar una mayor cantidad de personas de ascendencia europea o con un mayor porcentaje de ascendencia europea que otras mezclas. Se estima que en la República Dominicana un 17,8% de la población es totalmente blanca. ¿Por qué la mayoría se concentra en el Cibao? Esto se debe a una encrucijada de factores geográficos, económicos e históricos. Colonizadores europeos sintieron cierta inclinación al Cibao debido al clima más fresco de la región en comparación con otras. Y al notar la rica, fértil y productiva que era la tierra agrícola, la producción de tabaco, café, cacao y otros cultivos fueron claves a la hora de crear desarrollo en la región, lo cual también atrajo a más inversionistas europeos en la zona en su momento. Es bueno resaltar que el Cibao históricamente ha sido un importante centro económico de la parte hispana de la isla, por lo que no es de extrañar que colonos y criollos de ascendencia europea se asentaran en estas tierras. Como dato curioso, la palabra Cibao significa lugar donde abundan las rocas. Y además de eso, en el Cibao se fundó la primera ciudad europea en América, conocida como la Isabela, en el año 1494. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Darío reporta.